Sí, sí, precisamente hoy, bueno, nosotros en Capital lo festejamos el 2 para poder estar presente en la mayor cantidad de festejos. Hoy vamos a estar acá en Paraná como principal y después vamos a ir a saludar a las compañeras y compañeros de la Justicia Federal de Santa Fe que también se reúnen hoy. Después seguimos con posadas mañana y con resistencia el sábado. ¿Largo recorrido? Sí, sí, un largo recorrido, bueno, pero es bueno estar. Estas oportunidades han sido un año de lucha y va a seguir siendo lucha, tenemos un paro decretado para el miércoles que viene y bueno, es una oportunidad para, digamos, quien ha defendido con dignidad sus derechos y quien ha brindado durante todo el año su esfuerzo para que la justicia funcione, se ganó el derecho a festejarnos, así lo conseguimos nosotros. ¿Cómo ve la situación del país, Piumat? Bueno, la situación del país es muy grave, muy grave. Este año ha recrudecido todas las variables negativas desde el punto de vista socioeconómico. En un país donde los que ganan es la usura financiera, es la especulación, evidentemente las cosas andan mal, andan mal para los que producen, para las pymes y por lo tanto andan mal para los trabajadores, para los que están precarizados y muchos más para los que están sin trabajo. Así que la situación del comercio, de los pequeños comerciantes, todo es absolutamente dramática y el propio gobierno dice, desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por lo menos tenemos para 6 meses más de malaria. Así que un país donde de cada 3 argentinos uno es pobre, no es para festejar. Y en particular la justicia, estamos viviendo un conflicto muy serio porque creo que el gobierno pensaba o pretende subordinar a la justicia nacional a sus intereses, a la justicia federal. Entonces, como respuesta a eso, pretende extender el saqueo de los salarios a los trabajadores, extendiéndonos el pago del impuesto al salario, han presentado un proyecto, lo pretende tratar sobre tablas el día miércoles 21, por eso ese día hemos decretado un paro a nivel nacional. Espero que todas las justicias provinciales se sumen, nosotros estamos trabajando en conjunto, aparte con la Asociación de Magistrados de Diputados y Funcionarios, también estamos trabajando en conjunto con la Federación Argentina de Magistrados y con la Junta Federal de Cortes, porque realmente es una agresión al Poder Judicial insoportable. Y digo saqueo porque en realidad es un robo, pero no lo digo yo, el propio Presidente de la Nación cuando estaba en campaña dijo que iba a dejar de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. No sólo no se la metió, sino se le extiende ahora ese robo a aquellos que no estaban pagando impuesto al trabajo, es decir, lo que se llama ganancias, pero sabemos que el trabajo no es una ganancia, el trabajo tiene naturaleza alimentaria.